En los exodos de migrantes que pasan por la frontera sur de México, están ingresando minicaravanas de la población LGBTI que no son atendidos por ninguna organización o la misma autoridad. De acuerdo al presidente de la organización Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, Rosenberg López Amayoa, informó que son alrededor de unas 500 personas migrantes de la comunidad LGBTI que han pasado en caravanas desde octubre a la fecha. Las personas quieren, imagínate, sin tomar en cuenta las propias necesidades que estas personas LGBTI tienen en la parte de la atención. A veces sufren del mismo bullying, de burla y todo eso en los mismos albergues, en las mismas situaciones migratorias. Peligro de que sean abusados sexualmente. Muchas veces no acceden, ni siquiera hacen filas para comer, ya que para no recibir burlas prefieren a veces quedarse sin comer. Y el personal que en algunas ocasiones los ha atendido los quiere tratar como que si fueran personas que no tienen una vulnerabilidad, incluso las chicas trans siguen siendo en algunas ocasiones tratadas como que si fueran hombres, cuando las están viendo que son chicas trans que tienen una identidad sexogenérica diferente a la heterosexual y a la homosexual. Y sin embargo, eso no les importa a las instituciones. Los extranjeros de este grupo venerables son de las nacionalidades de Honduras, Nicaragua, Cuba y algunos de África. Por ejemplo, en un exo de violación, este grupo ha ingresado, es bastante grande. Recordó que desde el 2014 se tuvo presencia de la población LGBTI y en el 2015 empezó a aumentar un poco más. Y para este 2019 el tema de la comunidad es un tema que no debe estar oculto, sino debe de verse. Así como otras personas que están migrando, la comunidad también lo hace. Sí mismo dijo que también están saliendo de sus países de origen chicos trans, gay y ahora mujeres lesbianas.